hola amigos de moto 125 y estamos en jaca huesca para probar la nueva macbor xr 1 montana una transformación completa la primera versión tanto por el motor como por el diseño etcétera y que nos ha demostrado que es la mejor moto polivalente para alternar la ciudad carretera e incluso off road se abandona la tradicional estética aventurera del pico de pato por un morro de tiburón que aumenta la agresividad la inclinación del faro con tres quesitos no se retiene laterales y la pantalla contribuyen a ello la gama de colores del xr 1 montana es de lo más completa y sobre todo llamativa desde el llamativo amarillo hasta el elegante negro pasando por los discretos blanco y rojo las cubiertas laterales del depósito lucen en una bonita trama conseguida con múltiples logos de otro detalle creada muchas personalidades a la montana el asiento está moldeado para situar al piloto más cerca del suelo concretamente a 780 milímetros el faro recuerda a los quesitos del trivial pursuit el foco central ilumina las luces cortas dedicándose los dos superiores a las largas que también iluminan las cortas a ambos lados vemos la guía luminosa para la posición en cuanto al equipamiento a la montana no le falta de nada aunque la mayoría del vídeo no parezca cuenta de serie con el baúl y las dos manetas laterales son de plástico con inyecciones de chapa de aluminio que dan el obligado lucro aventurero el baúl tiene una capacidad para 35 litros más que suficiente para un casco integral y otros pequeños objetos mientras que en la maleta de laterales dan cabida a 20 y 15 litros respectivamente a la derecha a menos para salvar el paso del silenciador estas maletas cuentan con un soporte que integra una protección lateral no podía faltar la toma usb para poder recargar el móvil en marcha ambas ruedas son de 17 pulgadas los neumáticos tst con dibujo mixto para off y on road han demostrado una buena adherencia sobre asfalto y tierra suelta al menos en seco en la pequeña derecha contamos con el interruptor corta corrientes en rojo y el botón de arranque los extremos del manillar incorporan contrapesos para mejorar el tacto de la conducción en la pequeña izquierda contamos con los mandos habituales conmutador de largas cortas el de intermitentes botón de claxon interruptor de intermitente de emergencia en rojo y por delante el gatillo de ráfagas el cuadro de instrumentos es lcd en negativo con falso color retroiluminado por led incluye mucha información y se ajusta por medio de un botón táctil en su lado derecho de serie se incluyen los dos caballetes el lateral para las paradas rápidas y el central para un apoyo más estable y facilitar los mantenimientos de reparaciones el protector de cárter es una moldura de plástico que lo protege de los típicos impactos de la conducción a rojo también cubre el tubo de colector de escape entre su gran equipamiento encontramos unos protectores laterales junto a los artículos del radiador que nos protegerán en caso de caída en el motor visto por su lado izquierdo podemos apreciar los bultos de su doble árbol de levas que controlan las cuatro válvulas de la culata y la refrigeración líquida del cilindro que el escape es una de las pocas cosas que se mantiene de la montana original aunque por dentro haya cambios está elevado para facilitar los evadeos y fabricar un acero inoxidable con protección de quemaduras hay dos salidas de gases superpuestas las estriburas del piloto son anchas con buen dentado exterior como se exige en los roa dentro se incluyen unas inserciones por tacos de goma para no dañar el calzado en uso urbano o mejora el agarre con la gota de campo si se las quitas la horquilla es invertida y cuenta con barras de 37 milímetros de diámetro y un recorrido de 120 milímetros de longitud ideal para horroa el mismo guardabarro espalda de horroa integra las protecciones en el tren posterior disponemos de un mono amortiguador ajustable en precarga con funcionamiento progresivo a través de bieletas el disco delantero tiene un diámetro de 265 milímetros y además se extiende a perímetro web lo muerde una pinza flotante de triple pistón que dedica el central para combinar con el trasero el freno trasero también es web y cuenta con un diámetro de 240 milímetros y pinza de simple pistón ambos frenos tienen funcionamiento combinado cbs la montana se encontraba de lo más a gusto en este hábitat de la zona de jaca y tú también podrás disfrutar todos los bellos paisajes económicamente su asiento se sitúa a 780 milímetros del suelo y eso permite a las tareas estándar de metro 70 llegar con las dos plantas de los pies al suelo con las piernas algo flexionadas y te da marjan para tallar las bajas en conducción de roa esta baja altura de asiento también te permitirá remar con los pies en trialeras o zonas difíciles una vez en marcha se aprecia la buena ergonomía en el puesto de conducción que te resulta muy cómodo adoptando una postura con la espalda erguida y las manos al manillar alto y ancho que también se adapta si queremos ir de pie en un uso campestre dinámicamente las geometrías de la moto te muestran mucha nobleza y son buena parte responsables de esa polivalencia ciudad-carretera-campo posiblemente con una rueda delantera de signos picadas gane más en conducción campera pero a costa de sacrificar en los otros dos medios tampoco ayuda como ya hemos comentado en muchas ocasiones el sistema de frenada combinada cbs el derrape en campo de la rueda trasera es fácil de controlar sobre todo bajando pendientes pero cuando está acompañado del bloqueo del freno delantero la cosa se pone más peligrosa la obligada por ley si no monta sabéis y más por lo multiplicado tal y como viene el origen pero no se puede hacer más y de la especie de pedal con mucho tacto habría que pensar en un cbs desconectable igual que existen los aveses que desconectan el frato así el motor se muestra muy alegre y divertido las marchas escalonan con saltos de mil vueltas y se miran sin dificultad esta vez tenemos el velocidad una más que en la macbona anterior el corte de encendido aparecerá de mil revoluciones y siendo rápido tendrás que mantenerlo entre poco más de 7.500 y apurar el corte y la demostración desde las 5.500 revoluciones en nuestra prueba hemos llegado a ver los 123 km hora en su velocímetro en condiciones favorables y aún quedaba margen para un poco más al no alcanzar el régimen de corte de encendido por lo tanto el desarrollo está ajustado al máximo aunque puede que sea necesario cortarlo un poco si viajas con pasajero y carga bien por el talado de las suspensiones y también nuestras felicitaciones por los neumáticos TST mixtos empleados que han demostrado un buen agarre tanto en carretera como con tierra suelta y todo este despliegue aventurero tiene un precio en concreto 3.799 euros muchas gracias por seguirnos muchas gracias por seguirnos un saludo 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 ¡Gracias!